Estimados amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a nuestro canal de Group C, asesores empresariales. Como es de conocimiento, el día de ayer 24 de mayo del 2019 salió la resolución en el diario El Peruano, la número 002-2019, economía y finanzas, modificando el plan contable general empresarial que entra en vigencia de manera obligatoria la aplicación a partir del año 2020. Bien, entonces vamos a ver algunas modificaciones de manera general para en próximo material realizar algunos asientos contables respecto a estas modificaciones que naturalmente lo que se pretende es de alguna manera ubicar, en todo caso contextualizar de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, estandarizar todo lo que es la parte financiera dentro de las operaciones comerciales. Perfecto, entonces vamos a ver el tema comparativo. Bueno, para todos los amigos que de repente no saben dónde descargarlo, el nuevo plan contable general empresarial empresarial, vamos a ingresar directamente a la dirección del www.mef.gov.p y vamos a ver dentro de la parte de las novedades que aparece la publicación del plan contable general empresarial y el comunicado de la resolución número 002-2019. Perfecto, entonces ahí tenemos los marcos normativos para revisar respecto a las modificaciones. Para este caso vamos a darle clic en el tema de plan contable para poder visualizar lo que es las modificaciones al respecto. Lo que se pretende con esta modificación del plan contable en este año 2019 aplicado de manera obligatoria en el 2020 es obviamente que las operaciones o los estados financieros reflejen o los estados financieros reflejen o estén en todo caso de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Ese es el propósito que cada empresa debe ubicar correctamente cada partida, cada operación de acuerdo a su naturaleza. Pero bueno, vamos a revisar de manera comparativa lo que nos habla respecto al plan contable anterior y el plan contable modificado en este año. 2019. Hay algunas cuentas que son de relevancia para el tema. Bueno, va a depender también de la naturaleza de las empresas en las cuales obviamente deben ubicar en todo caso crear las subdivisionarias hasta 5 dígitos para que puedan trabajar respecto a todas las operaciones. Entonces vamos a ver en la parte comparativa porque los endereza a ver algunas cuentas que se han eliminado, algunas cuentas que obviamente se han creado. Entonces esto es de mayor importancia para tener en cuenta sobre todo en la aplicación. Perfecto. Entonces como podemos ver es la dinámica, el catálogo de las cuentas, las interpretaciones o las relaciones que se hacen respecto al plan contable y las normas internacionales de información financiera. Que obviamente tanto para PYMES o tanto para la aplicación general. Correcto. Entonces a tener en cuenta esta novedad para todos los amigos que naturalmente pues están estudiando la carrera de contabilidad o los profesionales que ya obviamente están inmersos dentro de la aplicación de la parte contable. Correcto. Entonces estamos bajando a la parte comparativa para poder visualizar estas modificaciones. Bien, por ahí tenemos la parte naturalmente de las descripciones. Bien, lo que nos interesa es revisar esta parte. En esta oportunidad nos interesa este detalle para luego ver algunas operaciones en un material posterior. Bien, como podemos observar plan contable general empresarial 2010 frente a plan contable modificado 2019. Una cuenta, por ejemplo, la 10, el equivalente efectivo y equivalente efectivo que se ha creado una subdivisionaria dentro de lo que es efectivo cheques en tránsito. Perfecto. Lo cual lo que pretende, como vuelvo a recalcar, es de alguna manera ubicar correctamente las operaciones de la empresa o tener en todo caso las cuentas establecidas que tengan relación directamente con las NIF. Lo cual recoge, pues, información relevante para el tema de la presentación de los estados financieros. Bien, correcto. Entonces ahí tenemos una modificación. Hay algunas modificaciones que se han hecho en las denominaciones de las cuentas. Unos se han eliminado, otros han creado subdivisionarias. En lo cual, pues, es importante actualizarse en esta materia. Las cuentas, la cuenta 12, la divisionaria, o perdón, la cuenta matriz, no se han modificado tal cual. Hay algunas cuentas que han sido cambiadas de la denominación. La cuenta 16 sigue de la misma manera. Entonces ya tenemos, de momento tenemos la cuenta 10, que ha sido, pues, incrementada un tema de, naturalmente, la parte de las subdivisionarias. La cuenta 20 también ha habido una modificación relevante respecto a lo que es, naturalmente, mercaderías. Antes teníamos, por ejemplo, lo que son mercaderías en extracciones, agropecuarias, de origen animal, vegetal. Ahora simplemente tenemos mercaderías y dentro de ello tenemos el costo y lo que es al valor razonable. Ya de ahí va a depender el tipo de actividad que tenga la empresa para que se ubique o se cree las subdivisionarias y que se trabaje de acuerdo a la naturaleza de las operaciones. ¿Correcto? Entonces aquí se han suprimido lo que son las subdivisionarias. No ha habido modificatorias dentro, naturalmente, de la cuenta matriz. En efecto, lo mismo sucede con la cuenta 21. La cuenta 21 ha sido suprimida una serie de subdivisionarias. Perfecto. Entonces podemos visualizar que también sucede con la cuenta. A ver, la cuenta 23 también ha sido incrementada respecto a unas subdivisionarias. Perfecto. Entonces así se pueden ver las modificaciones frente al catálogo de cuentas que naturalmente conocíamos. Ahora han sido suprimidos algunas cuentas. Obviamente adhiriendolos o en todo caso estandarizando de acuerdo a las normas de normas de información financiera. ¿Correcto? Entonces este material es importante revisarlo y tener en cuenta para de una u otra manera pues tener que trabajar de la manera correcta. La cuenta 27 también ha sido incrementada en subdivisionarias. Y de esa manera pues han habido ciertas modificaciones dentro del plan o el catálogo de cuentas. Perfecto. Entonces hay que tener en cuenta, hay que revisar, hay que ver la dinámica y relacionarlo directamente con estas normas internacionales que permiten estandarizar las operaciones, permiten estandarizar lo que es la contabilidad. La cuenta 31 ha sido modificada. Claro que de hecho se me van a ir a lo mejor algunas cuentas que han sido cambiadas la denominación. La idea es, digamos, este material que hemos hecho el día de hoy es informativo, no es nada práctico. Simplemente un pequeño comentario para que cada una de las personas pues puedan revisar y ya estaremos haciendo materiales netamente prácticos respecto a estos temas. Perfecto. Entonces, por ejemplo, la 31 es inversiones mobiliarias, era anteriormente, ahora se llama propiedades de inversión. ¿Correcto? Así sucesivamente podemos ver la cuenta 32 también. Antes se llamaba activos adquiridos en arrendamiento financiero, ahora solamente se dice activos por derecho de uso. Perfecto. Y dentro de ellos encontramos las propiedades de inversión de arrendamiento financiero. Como podemos observar aquí se han creado las subdivisionarias hasta 5 dígitos para que obviamente las empresas que realizan este tipo de actividades puedan ubicar correctamente estas transacciones. ¿Correcto? Y de esa manera pues podemos observar que la cuenta 33, inmueble, maquinaria y equipo, como lo conocíamos, ahora se llama propiedad, planta y equipo. Perfecto. Y dentro de ello pues se han creado subdivisionarias al respecto. Antes teníamos simplemente a partir de terrenos, ahora arranca a partir de planta productora. Perfecto. Entonces hay que tener en cuenta estos cambios relevantes para la aplicación a partir del 2020. La cuenta 34 sigue igual intangibles. No hay modificaciones que por ahí a lo mejor se han agregado algunas subdivisionarias. Pero en el tema de la denominación de la cuenta matriz sigue siendo la misma. ¿Correcto? ¿Qué más tenemos? Tenemos activo diferido igual, otras activos no hay problema, igual siguen las denominaciones que por ahí se han agregado algunas subdivisionarias también en la cuenta 39. Se han incrementado las subdivisionarias al respecto. Ahora entramos a la cuenta, al elemento 4, lo que es pasivos. Dentro de esta cuenta a ver qué encontramos. A lo mejor se han modificado, sí, se han incrementado cuentas dentro de este tema. Por ejemplo, aquí tenemos la, se ha creado la cuenta 401116 IGB destinadas a operaciones no grabadas. La cuenta 4017 IGB destinadas a operaciones comunes. Y así sucesivamente se han ido incrementando, se han ido eliminándose algunas cuentas. Por ejemplo, una cuenta relevante que sea, en todo caso, una subcuenta relevante es la que se ha eliminado, la 47 administradora de fondo de pensiones. Aquí lo teníamos, las famosas AFPs. Ahora ya no lo tenemos dentro exclusivamente esta denominación. Ya habrá que analizar y aplicar correctamente para este tema de, naturalmente, pues, tipo de operaciones. ¿Correcto? Entonces, de esa manera, como podemos observar, las cuentas se han ido incrementándose, en todo caso, suprimiendo, sí. Y, obviamente, creando subdivisionarias. Perfecto, la cuenta 42. También sigue igual, no hay ninguna modificación al respecto. Y, de esa manera, la 43 también vemos que ha sido suprimida. De esa manera, pues, podemos analizar, podemos seguir analizando este tema de los cambios relevantes respecto al plan contable general empresarial. De manera que es saludable que ya las normas, en todo caso, este plan se adecue de acuerdo a las normas internacionales para ser estandarizados y hacer leídos de manera correcta, de acuerdo a estas normas que permiten, pues, trabajar de manera estándar, de manera uniforme. Perfecto, entonces, amigos, era la intención del video comentar alguna modificación de respecto al plan contable. Y, obviamente, seguiremos analizando en lo sucesivo, aplicando casos prácticos de acuerdo a las nuevas, digámoslo, estándares, las nuevas formas de contabilización respecto a la contabilidad. Hay un punto importante que quería comentar al respecto, debemos conocer, ya lo habíamos comentado en un material anterior dentro de nuestro canal, respecto a un punto importante que, obviamente, también lo trae a colación el plan contable general empresarial. Y me refiero exclusivamente a un párrafo que, a la letra dice, el registro contable no está supeditado a la existencia de un documento formal. En los casos en que la esencia de la operación se haya efectuado, según lo señalado en el marco conceptual para la información financiera de las normas internacionales de información financiera, corresponden efectuar el registro contable correspondiente, así no exista comprobante que sustente suficiente, sin perjuicio de su obtención posterior. En todos los casos, el registro contable debe sustentarse en documentación suficiente, muchas veces provista por terceros y en otras ocasiones generadas internamente. Perfecto, entonces, este punto es importante porque habíamos comentado en algún material dentro de nuestro canal que, naturalmente, las operaciones contables se deben registrar como tal. Es importante, entonces, comentar que las operaciones, como nos precisa en este párrafo, que se deben registrar de acuerdo a la realidad de los hechos económicos de la empresa. Nos dice que, por un lado, no importa que, naturalmente, se sustente con un documento formal que, posteriormente, se pueda efectuar. Por ello es que la contabilidad se rige netamente por el principio contable. Aquí, en esta parte, no se pretende, en todo caso, ver la parte fiscal. Lo que se pretende, simplemente, es ver los hechos económicos de la empresa, de la realidad, de las transacciones. Entonces, hay que tener en cuenta, este es un punto muy importante que debemos recoger para poner en práctica el tema del correcto registro de las operaciones. Bien, entonces, amigos, esperando que este material sea informativo para cada uno de ustedes. Bien, entonces, tener en cuenta la aplicación de este plan contable a partir del 2020. Ha sido un gusto, como siempre, saludos de nuestra firma de GroupC de Asesores Empresariales. Nos veremos en un material posterior, a lo mejor, en lo sucesivo de este tema, ya con haciendos contables, netamente, para poder desarrollar algunos temas relacionados a esta materia. Correcto, nos vemos en un próximo material. Ha sido un placer estar de nuevo con ustedes. Cordiales saludos.